En este contexto, los recolectores de basura no pagaron el nuevo impuesto ecológico correspondiente al depósito o almacenamiento de residuos sólidos contemplado para el ejercicio fiscal 2019 en Michoacán, por lo que no se justifica el aumento que organizaciones pretenden hacer a la ciudadanía, aseguró el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García, al aclarar que este gravamen está dirigido a quienes tienen el manejo final de los residuos sólidos, que pueden ser los propios municipios o empresas privadas a las que les fue concesionado. Además, Luna García aseguró que este nuevo cobro es justo porque dichas entidades hacen la separación de muchos residuos, como el plástico, metal y cartón, y los venden. Entonces, de ahí se tiene que generar el pago de 10 centavos por kilo de basura, recurso que servirá para la creación de infraestructura para el manejo de los residuos.